Delegada, platicábamos primero, ¿cuántas subdelegaciones tiene y cuáles son? A mi cargo tengo cuatro subdelegaciones que viene siendo Cañón del Sáenz, El Tecolote, Camino Verde y Sánchez Tahuada. ¿Algún número aproximado de cuántas colonias o habitantes? Aproximadamente son como 72 colonias. ¿Habitantes? Habitantes 445 mil. Le toca una delegación con muchas necesidades. Claro que sí, hay muchas necesidades realmente y sobre todo un compromiso con el alcalde muy grande y trataremos de sacar adelante todos los trabajos y trabajar de la mano de la comunidad, que es lo que me gusta a mí, es el trabajo social. Todo el tiempo me he dedicado a ello. Delegada, vemos que, como mencionaba usted, en gran parte de la delegación hay zonas de alto riesgo. Sí, tenemos aquí en la delegación, pues partes de alto riesgo, como viene siendo en Camino Verde, aquí 3 de octubre, ustedes mismos están viendo aquí en el Cañón Las Palmas, Toyoltita 3 de octubre, también parte de Cañón del Sáenz y Tecolote, sí, es un reto muy grande. ¿Tecolote todavía cuando llegue a algunas colonias se quedan incomunicadas? Pues no tanto, no tanto, en Tecolote no, pero Cañón del Sáenz hay una parte que sí, a la entrada, hay ocasiones cuando llueve mucho se quedan incomunicadas. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Cuáles son los programas, los proyectos de la delegación? Pues los proyectos que tenemos, este, tener albergues, estar viendo realmente, ubicando la zona con protección civil que ya la tenemos ubicada. Ay, se llaman Rayy. Salud.